Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Burman, astróloga. Suscríbanse a este canal y no se pierdan nada de lo que Ángel Metropolitano tiene preparado para ustedes dándole click a esa campanita, les llegará una notificación en cuanto haya nuevo material. En esta ocasión abordo los horóscopos del jueves 26 de diciembre de 2019 al miércoles 1 de enero de 2020. Aries, te toca recibir el año nuevo sanando de alguna forma esos escombros que estos cambios que dejó el 2019 de alguna forma como que removió en ti mucha hojarasca, tienes que poder cuajar esos cambios, buscar la armonía y sobre todo la adaptación. Por lo que, por lo que la gente Géminis te va a rodear, te va a ayudar, te va a apoyar para que puedas realmente sentir que todo lo que tenías que de alguna forma adaptarte, digerir emocionalmente, tiene sentido. En el amor siembras y cosechas mucho cariño. Yo te veo rodeado de tus familiares, rodeado de la gente que más te apoya. Y si así empieza un año, pues seguramente así es como lo vas a continuar. En cuestión de la materia, en cuestión de las cosas que tocamos, que vemos, que vivimos con los sentidos, yo creo que vas a tener mucho amor o apego a las cosas. Esa es una de las cosas que tienes que trabajar desde la espiritualidad. Porque cuando nos apegamos, pues puede ser no inmediato, ¿verdad? No es una cuestión que se manifieste de inmediato. Pero cuando empezamos a apegarnos a las cosas, de pronto Plutón, ese planeta puede estar haciéndonos el desapego mucho más fuerte. Bueno, en cuanto a oportunidades que pueden llegar a este 2020, debes de poder separar y poner cada cosa en su sitio. De alguna forma se trata de clasificar las cosas. Tauro, te toca recibir este 2020 sanando desilusiones, heridas que se quedaron profundas en tu corazón, heridas por cuestiones de desamor. Hay como alguna historia pasada a la que no te puedes estar apegando y de alguna forma te toca soltar y vivir el presente. En el amor. Ahí, en este sector, este 2020, te toca dejar de ser injusto, sobre todo injusto contigo mismo. Porque si estamos viendo que te estás como viviendo en el pasado, te estás fijando demasiado lo que sucedió en el pasado, no vas a poder abrir los brazos a un presente mucho más abundante. Recuerda que en todo lo que siembras, recoges. Es una ley del amor. Entonces, siembras amor, recoges amor, es una ley y de alguna forma tienes que confiar en ello. En cuestión material, este 2020, que no te nuble el juicio para tomar decisiones muy duras, muy difíciles. Porque te va a tocar ser arriesgado, invertir, inclusive vivir situaciones en las que se va a complicar alguna cuestión de carrera o profesión. Ahí es donde vas a tener que ser mucho más flexible. Y las oportunidades que no debes pasar, no debes dejar pasar este 2020, se trata de que en todo lo económico y en todo lo financiero, debes hacer algo, buscar algo que sí valga la pena. Que tu inversión, asegurarte un poco que tu inversión, tanto de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de alguna forma resuelva carencias y realmente sea una buena inversión. Ahora, los mejores días va a ser esta semana, el día 26 y 27, ya que la luna estará en signo de tierra, creando ese eclipse anular. Los eclipses nunca han sido un presagio de buenas noticias, hablan de mucho mayores cambios, transformaciones mucho más fuertes. Sin embargo, estas transformaciones se dan en tu casa de las ideas, que también corresponde a países del extranjero, idiomas, culturas. Se trata de que abras tu mente, que abras tus posibilidades, de que no te cierres, de que no te quedes como muy chiquito y muy fijo. Como de abrirnos, abrirnos a escuchar al otro, a pensar en los demás. Hey, mis, tú recibes el 2020 sanando una relación que tienes con el dinero y con las cosas, digamos, con las cosechas que tienes, con aquellos logros, con esas cosas que puedes lograr y después decir, bueno, este es mi reconocimiento o este es mi título, como que qué es lo que traigo a mi mesa. Entonces, debes de saber sobre todas las cosas, este 20, apreciar tu éxito, apreciar, valorar lo que pudiste lograr en determinado tiempo con determinada inversión de energía. En el amor, presentan oportunidades para terminar con un capítulo, cerrar un capítulo de alguna historia amorosa. Me parece que ahí es donde vas a estar como avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Cuestiones de cierre de ciclos, pues muchas veces se avanza y se retrocede, ¿no? Entonces, ten paciencia con eso. Ahora, en cuestión material, puede ser que este 2020 algo, una fuerza se manifieste como huyendo de todo lo que has logrado y de todo lo que tienes. Entonces, ten mucho cuidado porque ahí es donde te van a estar como atacando estas energías que no son tan positivas, ¿no? Por lo tanto, vas a tener más carga negativa que te conduzca hacia la destrucción que la carga positiva que te lleve a estabilizarte. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esa inercia. Ahora, oportunidades que se pueden presentar también como una especie de amenaza. Si no cuentas con tus bendiciones, si no sabes valorarlas, si no sabes agradecer al universo, vas a vivir momentos, pues, bastante críticos este 2020. Entonces, necesitas poder contar esas bendiciones. Mejores días, el día 28 de esta semana, porque la luna pasará por un signo que te va a dotar de algunas buenas ideas, porque va a ser tu casa de lo mental, tu casa de apertura mental. Cáncer. Bueno, tú empiezas el 2020 sanando un cansancio extremo. Yo creo que te toca dormir mejor, descansar, saber que en tus humanas fuerzas, pues, lo has dado todo. Seguramente seguirá habiendo muchísimo trabajo, abundante trabajo, iniciando enero. Pero bueno, es momento de descansar un poco, ¿no? Al menos tienes estos días. En el amor te va a tocar solidificar o construir una relación más sana. Quizá tomando en cuenta que tu carácter necesita ciertos ajustes y que no se te vaya como el mal carácter a manifestar, ¿no? Entonces, se trata de ser mucho más compasivo, más empático de lo que ya eres, pero lo que pasa es que has estado bajo mucha presión. Entonces, se trata de sacar a brillar tus colores humanos, hermosos, alegres. En lo material, bueno, se trata de separar lo que no sirve ya y poder conservar o mejorar lo que sí sirve. Necesitas poner orden. Si hay cosas en tu casa que no estás utilizando, pues ya véndelas. Corta también con gastos que sean innecesarios, que no estén dentro de una lista de prioridades. En cuanto a oportunidades y cuestiones económicas y financieras que se pueden manifestar este 2020, tienes que tener cuidado con sentir que la mala suerte te está persiguiendo o que alguna cosa no está yendo como pensaste. Se trata de no citar sentimientos de carencia para que se pueda manifestar esa abundancia que ya te mostró Júpiter durante el 2019. Finalmente fuiste de los signos mucho más beneficiados por ese Júpiter y ahora se trata de que, bueno, ya aprendiste la lección, ya aprendiste lo que se siente estar empoderado. Entonces tienes que seguir con esa inercia, buscando lo que te hace sentir empoderado y poderoso y justo y maravilloso, ¿no? Parece que deberían caminar muy bien las cosas porque así lo planeaste, pero en esta ocasión inicias el 2020 sintiendo que algo se frena, que algo se atora. Sin embargo, necesitas evitar, lo único que necesitas evitar es la sensación de carencia. Cáncer, tus mejores días de esta semana serán el 30 y el 31 para poder recibir favores, consejos, aperturarte a recibir justicia, favores, regalos, alegrías, noticias que iluminen tu camino. Leo, tú inicias este 2020 sanando tu mente y tu capacidad para crear pensamientos positivos que realmente te ayuden, te desbloqueen el camino, te abran más posibilidades en lugar de bloqueártelas. Ahí es donde también vas a tener que dejar de ser tan autocompasivo y este 2020 se trata de eso. En el amor, ahí es donde vas a estar esperando que te den una señal, que alguien realmente te dé luz verde, porque ahorita en estos momentos vas a andar como con cautela, no sabiendo si te acercas, si hablas, no sabes exactamente qué camino está tomando esta relación, un poquito de pausar las cosas, un poquito de tomarse ese pequeño descanso para después poder retomar o avanzar o dejar. Vas a tener que consultar a alguien para tener esa claridad y poder tomar estas decisiones con mucha sabiduría. El mejor día para esta semana será el día primero de enero, ya que la luna pasa por fuego y tendrás un muy buen día para ti. Y digo, tú vas a iniciar este 2020 sanando desde lo profundo sentimientos de carencia, sentimientos de renuncia, de haber tirado la toalla o de haber sido un poquito como insuficiente. De alguna forma esas energías se manifestaron porque no tuviste tal vez suficiente fe en ese Júpiter que estaba pasando por Sagitario. No te preocupes porque ahora Júpiter entra dentro de Capricornio y eso te va a beneficiar mucho más. Ahora, en el amor. Ahí es donde vas a estar dejando el amor para después, viviéndolo a la lejanía. Ciertos amores platónicos, algo que se extraña, algo que se añora. Cuestiones materiales. Todo el 2020 vas a ir en aumento en cuestiones económicas y financieras. Se va a presentar como un año de muchas oportunidades para ti para crecer en este sector. Sin embargo, también las amenazas que presenta este 2020 pueden ser dividir cuentas, separarte, poner un límite, cuestiones de pareja que pudieran llegar hasta una especie como de divorcio. También se pueden llegar a vivir este 2020 porque las energías van a ser un poquito como voy a poner un límite. Ahora, tus mejores días esta semana van a ser el día 26, el eclipse que sacará a relucir tus miedos en cuestiones de vivir en pareja. Esta va a ser como una última llamada, una última llamada si es que quieres continuar con esa persona o quieres retractarte un poquito y regresar a lo que tenías antes. Si tienes hijos, también va a ser un tema que te va a sacar de tu zona de confort, que te va a hacer caer un poquito en angustia, un poquito en ansiedad, un poquito en preocupación. Sin embargo, de ti depende si eso llega, se resuelve o llega a ser una verdadera carga. Este 2020 llega y tú vas a estar sanando con esas lecciones de vida que este 2019 te ha dado, que han sido maravillosas, ha sido un año muy bendecido. De alguna forma es el momento de hacer como un antes y un después de 2019. De alguna forma ahí es donde está tu sanación. En el amor no vas a tener la respuesta que crees merecer y por lo tanto puede ser que las palabras que da una persona que amas mucho pueden llegar a ser muy duras, lastimar tu corazón, lastimar tu sensibilidad. En cuestión de lo material deberás cuidar mejor las cosas que ya tienes, todo eso que 2019 puso en tu mesa. También vas a tener oportunidades un poquito pasajeras, viajes que debes aprovechar, alguna especie de retiro, vacación y también, bueno, debo decirte que esta semana tu mejor día es el 28 cuando la luna pasa por acuario, aportándote mucha emoción y mucha sensibilidad en tu sector romántico, que también es el creativo y de los hijos. Escorpión, tú vas a recibir este 2020 sanando algunas acciones incómodas, decisiones que tomaste que fueron muy alejadas de tu verdad, cosas que no te han dejado descansar hasta el momento. Vas a querer desintoxicarte de todas esas energías y abrirte al auto perdón. En el amor también vas a estar esperando una señal, algo que te dé esperanza, alguna especie de mensaje. Puede ser que surja mucha confusión en tu sector romántico, sin embargo, esto te va a llevar a encontrar la verdad. En lo material debes de comprender que a veces está arriba, a veces está abajo y ahora las cosas van un poquito en caída, así que optimiza tus recursos. En oportunidades económicas seguramente vas a estar gastando muchísimo. Estas épocas son difíciles para ti. Podría ser que algún trabajo adicional o alguna cuestión de ventas o alguna cuestión de freelance se empiece a manifestar y yo creo que debes de seguir esa intuición. Tu mejor día, el día 30, cuando la luna pasa por Pisces, vas a estar muy emotivo. Sagitario, este 2020 llega y vas a tener que sanar decepciones. Todo lo que implica sentir que tienes que ceder te va a dejar profundamente insatisfecho. De alguna forma te gusta imponer tu verdad y en estos momentos va a ser difícil. En lo romántico necesitas paciencia y sabiduría, necesitas tiempo para poder abrir de nuevo tu corazón y poder ver lo que realmente tienes enfrente. En cuestión de todo lo material, los asuntos terrenales se ven bastante desfavorables y te podrías llegar a sentir envidioso o insatisfecho. En cuanto a oportunidades este año, debes considerar que ahora se dan alguna mejora en materia económica y puede implicar retroceder un poco, cambiar de trabajo, cambiar de giro inclusive y esto puede molestarte profundamente. Mejores días del miércoles, primero de enero, ya que la luna te aportará energías de ensueño para poder ser mucho más sensible con tus necesidades, con las necesidades de afecto de los demás. Capricornio, tú vas a iniciar este año sanando tu necesidad de amor y de cariño. Quizá aún no lo habías aceptado, pero sí, dentro de lo más profundo te gustaría tener un amor garantizado, un amor seguro y estable y aunque no lo digas o lo pidas, realmente pesa mucho en tus decisiones, va a empezar en el subconsciente a manifestarse. En el amor vas a necesitar hacer preguntas, hacer contacto con alguna persona, decir lo que sientes, lo que piensas y lo que estás necesitando. Seguramente el poder sacar esta información te va a ayudar a sentirte mejor. En lo material vas a necesitar cerrar ciclos, capítulos, vender, dejar cosas en su lugar, poner orden en cuestión a tus pertenencias. En cuanto a oportunidades que se manifiesten, recuerda que si no las tomas se van y puede ser que en estos momentos obtengas mayor ganancia por hacer un trabajo distinto o por hacer cambios en tu carrera. Los mejores días 26 y 27 aunque la luna será oscura pero transitará por tu signo y esto te aporta cierta astucia, perspicacia y te puede ayudar a ver cosas que antes no veías. Acuario, este 2020 te toca sanar las mentiras o aprender a decir la verdad, dejar de crear excusas, destaparte, revelarte tal cual eres. En el amor vas a estar experimentando cierta soltería pero mucho amor contigo mismo. En lo material deberías seguir trabajando para buscar y encontrar esa plenitud con mucha decisión. En cuestión de lo material puede ser que experimentes ciertas quimeras, pesadillas, cosas que te entorpezcan por miedo. Tus mejores días esta semana serán el 28 o 29 cuando la luna pasa por tu signo aportándote mucho glamour y belleza. Piscis, tú vas a tener que sanar este 2020 las pérdidas. Hay que recuperarse de todo lo que invertiste o perdiste en el 2019 y cosas que dejaste ir. Así que pon mucho empeño en cerrar este ciclo porque hay cosas que no se pueden quedar pendientes y también aplica para las deudas. En el amor deja de rogar por amor, no vayas a pedir algo que no te quieren dar realmente de corazón, algo que no te ofrecen de forma natural. En lo material vas a estar muy agradecido con el universo por las cosas bellas que ha traído hasta ahora y como amenaza ten mucho cuidado porque si tienes expectativas muy altas puede ser que de pronto te des cuenta que no se cumplieron. Mejores días 30 y 31 para ti. Visiten www.angelmetropolitano.com.mx Yo soy Lina Bustman que tengan todos un feliz 2020. Nos vemos la próxima semana con más astrología y horóscopos. Que los ángeles los acompañen. Felices fiestas. Namasté. ¡Suscríbete al canal!